¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos en esta oportunidad a otro jueguito, que sería Bramble, el rey de la montaña, así se llama esta aventura que les quiero traer en el día de hoy, porque estoy buscando juegos de terror pero no tan abrumadores, así que este es un juego que dejé hace algún tiempo a medio completar, porque le perdí el hilo, básicamente solamente por eso, pero me gustó mucho así que quiero terminarlo y jugarlo con ustedes, que es básicamente un juego acerca de un pequeño niño que va en busca de su hermana, la hermana desaparece por cosas de la vida, por ser niña básicamente, van en una aventura, bueno él va en una aventura tratando de recuperarla, le pasa de todo y está ambientado en Suecia o Suiza, siempre confundo esos dos países, pero básicamente tiene elementos de mitología nórdica y cosas así, así que espero que lo disfruten en este viaje conmigo, no es tan largo el juego así que vamos a jugarlo quizá en unas dos o tres partes, bueno, dos está difícil, tres partes quizá, y eso, si han oído hablar de él, déjenmelo en los comentarios si lo han jugado y eso. Frightened by his mother, su crece, esperaba de su morir, but she was nowhere to be found. Este es nuestro niño, nuestro protagonista principal, creo que tiene como 7 o 9 años, algo así, lo había leído, pero sí, él es nuestro protagonista que tenemos que proteger básicamente. Es muy tierno, me gusta mucho el diseño de los personajes, él es Ole, creo que se llama, y su hermana Lillimore, la que se pierde y tenemos que ir a buscar. 8 años tiene, ella tiene 11. No sé, me parece un juego bastante tierno, bueno, en su mayoría, porque hay algunas escenas de las cuales no me pude recuperar nunca. 9 años tiene un juego muy muy difícil, pero en su mayoría, el bosque se creó caldo, y la chica estaba miedo y quería ir a casa, pero Bramble cae alrededor de sus brazos y pies. Eso, Bramble significa zarza, zarza muera. Wow. Nuestra hermana, puede ser. Ah, o sea, la hermana tiene un prontuario de no portarse bien. ¿Era necesario hacer eso? Probablemente no. Yo girando en mis pensamientos. Solo fue una maldad eso que acabo de hacer. Solo una maldad, nada más que eso. Y eso. Esto no lo he recordado tanto. Un momento de salir. Creo. No puede que no. 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 Ahora sí. Ahora sí. Wow, qué rápido. Y su ropita. Todavía un baby. Tiene 8 años. No sé. 100% terror. Me parecen encantadores. También quiero jugar Little Nightmares, pero más adelante. Wow. La... El mundo en el mundo en el que habita también, o en el que se lleva esta aventura, es hermoso. Hay mucho bosque, hay mucho verde. Y Urla deseaba que pudiera preguntar a los pincones si la hubieran visto. Pero si los pincones sabían sobre su suerte, ellos lo mantuvieron para ellos mismos. Sonidos 5 anuncios. Sonidos 15 minutos. Sonidos 16 minutos. Sonidos 16 minutos. Sonidos 15 minutos. Se nos cayó Perdón, niño Ay, me asusté Era solo un ciervo No me haga esto que soy cobarde Mi corazón está pendiendo un hilo Porque cuando juego con adultos No hay problema Como que Ethan ha perdido la mano En muchas ocasiones Lo hemos visto en Resident 7 Lo vimos en el 8 Y sorpresivamente en el 7 También es una recurrente Pero cuando hay niños de por medio No me gusta hacerles daño Así que voy a tratar de ser Lo más cuidadosa que pueda Con este pequeño Ya, eso es barro A los niños les gusta el barro No pasa nada Qué bonito ese árbol Es un manzano, creo Se le olvidó volver a casa Muy cuestionable Pero son niños Puede ser el caso Que se le haya olvidado Se le haya hecho de noche Qué hermoso Miren Se ve hermosísimo Y eso Ok Una llave ¿Qué debe ser para esto? ¿Para esta puerta? Sí Vamos Vamos No sé Es muy bonito el juego También Les dejé en los comentarios Y me dieron algunas ideas De qué juegos Cortos jugar Porque es como Lo que quiero Incorporar Eventualmente Juegos cortos Junto con un juego largo Cosa de Poder ver más Y no solamente Tenerlos solamente Pegados con un juego Sino que también Tener la opción De jugar Y experimentar Más cosas Así que Si se les viene Alguno en la mente Déjenmelo en los comentarios Ojalá Que no sea un juego De más de No sé Dora o algo así Como de jugabilidad Ese es como Mi ideal Así que Si se les viene Alguno en la mente Siempre lo pueden Dejar en los comentarios Y yo lo voy a estar Leyendo Y lo voy a estar Anotando Y dejando En En el veremos Ay No También otra cosa Todavía no puedo Averiguar bien La iluminación Necesito una fuente De luz más fuerte Como una especie De barra LED O algo así Tuvo LED Lo que sea Pero están Un poco Caro Oh Qué hermoso No recordaba esto Así que Si Tengo que averiguar Una mejor iluminación Para Para los videos Para que no me vean Tan Tan así Tan apagada Como me están viendo ahora Pero por lo menos Podría ser peor Por lo menos se ve algo Y eso Vamos con nuestra aventura Esto es recién El inicio De Bramble Como la introducción Siquiera Creo que esto Eso es Alguien cantando A ver A ver Mi oído Me está fallando Tengo solamente Un audífono puesto Si Esos son cánticos Para llamar la atención ¿Qué hermoso? Ana Ana de Frozen ¿Plagio? No lo sé ¿Qué es una piedra filosofal? Por supuesto Investigó Por supuesto Juguemos con una Con la materia desconocida Que encontraste Con esa piedra desconocida A ver Ah no Es para agacharse Al final hay que apuntarla A Lilymore Ok Dándole dificultad A todo esto Como si encontrarla Ya no fuera difícil Qué hermoso Me voy a callar Ah bueno Por supuesto Por supuesto Que tenía que arruinarlo Ah no Más te valía Que no hicieras nada Estúpido a Lilymore Retiro lo dicho Retiro lo dicho Me esperaba una payasada así Wow Ya por lo menos juntos Sí No sé si sea motivo de risa Lilymore Por favor Si le tuviera que confiar Mi vida a alguien Ella sería la última opción ¿Cómo? ¿Inconsciente? Oh Qué tierno Voy a llorar Me emocionó esa frase Ay No Perdón Hice que se cayera Perdón niño Yo no quería Insisto Qué hermoso juego Ya de dónde está Se nos perdió de nuevo Después de lo que nos hace pasar Ah no Allá da Por lo menos no espero Ah por supuesto Voy a dejar que mi hermano pequeño De ocho años pase Por una fuerte corriente Total ¿Qué le puede pasar? ¿Cierto? Yo estoy más preocupada Literal No tengo ningún lazo sanguíneo Con él Y ya estoy preocupada De lo que le pueda pasar De aquí Vamos a tener que ser Los adultos responsables De este juego Wow Los cambios de plano Son increíbles también Cuidado ¿Por qué se empequeñecieron? Y son No Los gnomos ¿Eso qué es? ¿Una especie de ninfa? ¿Una hada? Algo así No lo sé Pero se ve bastante hostil De hecho no es gruño Qué maleducada Vamos 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 a escalar Total Somos niños Podemos hacer ese tipo de cosas Accidente No ¿Qué está pasando? Vamos Se quedan cerrados Nomo Tranquilo 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 pequeño Yo te ayudaré Ay no 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 me gustan los llantos Menos de criaturas pequeñas Ok No está Dando su ofrenda de paz Qué tierno Vamos Vamos No Eso podría ser yo No No se puede Somos dos niños Y un gnomo Creo que necesitamos Más fuerza que eso Qué Está llamando Alie Qué tierno No Por poco Tenemos el puerto De un gnomo Ah va a jugar A la escondida Ah de ver Quién está Tenemos que Encontrar a los gnomos Ya hay uno Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Qué tierno Acá hay otro Acá hay otro Ah no faltaban más Nos faltan dos gnomos Acá hay otro Nos falta un gnomo Ahí está Gnomo del mal Sal de tu escondite Se pudo Bueno ahora Hay muchos gnomos Y dos niños Creo que ahora podremos Vamos Gracias por tanto Perdón por tan poco ¿Qué pasó? Se los perdió de nuevo Lillimore ¿Y esas cosas qué son? Ah Hay que Meter estas cosas Dentro del Del establo No sé qué son Pero Pero adentro Adentro Entra niño Niño fruta Vayan Vayan No No me ven todo ir No me ven todo ir Oh se me roncó uno Vamos No huirás de mí Tan fácilmente Ya Otra misión más Insisto No sé qué son Pero algo deben ser Si yo no voy a hacer No voy a hacer eso Por supuesto Por supuesto Hay este tipo De obstáculos Y ella sigue corriendo Lillimore Preocúpate un poco De tu hermanito Yo soy la única Que está preocupada Al parecer De la integridad física De este niño Ay por favor Guau un rey No ¡Ah! No me deja sorprender este juego, insisto. Es tan hermoso. Hasta este momento, por lo menos, es tan hermoso. Vamos. ¿Dónde está nuestra hermana de nuevo? ¿Dónde se fue a mentir? Por supuesto que es un lugar peligroso. No sería ella si no estuviera buscando el peligro. Con 11 años ha estado al borde de un accidente en muchas ocasiones. ¡Ah! Y ni preocupada estaba. No les digo, yo he estado todo este rato temiendo por la interior física de Olé. ¿Ya? ¿Y ahora qué? No se te ocurra. No se te ocurra. No, yo no estoy curioso. Estoy bien. Por supuesto. Por supuesto que se fue sola. ¿Por qué siquiera habría pensado otra cosa? No. Bueno, con una hada. Que nos está haciendo compañía. No puedo dejar de decirle qué juego más hermoso. Bueno, sigamos esa hada total. Al parecer es la única que está preocupada. Al menos le preocupamos a esa hada. A nuestra hermana no tanto, pero esa hada... 10 de 10, por su servicio. Corre. Bueno. Tan rápido como puedas. Ojalá que por lo menos no esté llegando a un lugar seguro y no a una trampa. Ah, no. Ahí está Lily. Lily Moore. ¿Pero desde cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y de qué manera? ¿Y eso? ¿Qué? Lily Moore. Lily Moore. Yo sabía que iba a pasar algo así con ella. No. No me digan eso. Es que estamos recién empezando. Está en el limbo. Y se limbo y está conectado. Es solo un niño. Y está con su pijamita. Yo no puedo. No puedo con estos juegos. Dije que me gustaban los juegos de este tipo, pero insisto, si el niño es como protagonista y peligro, yo no respondo. Si bien usualmente no soy una persona que interestúe con niños, sí tengo un lado sensible, una preocupación innata. Sí. No puedo perdiendo laomas notificaciones. No puedo tirar nada, no puedo perdiendo. Mi soul. Yo no puedo perdiendo la esperanza. No puedo perdiendo la esperanza. No puedo por acá. No puedo perder la esperanza. Lilymore, ahora sí te empujo ¿Qué? Guau ¿Qué es eso que está groñando? ¿Qué es eso? ¿El sapo? ¿Qué es eso? ¡Lo rescató! Amigo, es su amigo ¿Ves lo que hace Lilymore? Ojalá fuera tan fácil, niño Sí, hay un troll Vamos a ver qué evidencia conseguimos Estamos como detectives acá buscando a nuestra hermana No, había olvidado esta parte No me hagan esto En la casa de los gnomos Son los gnomos Esto es personal Ni siquiera por lo de Lilymore ¿Qué pasó? ¡Uy! Son llantos con tristeza Esto no se va a quedar así, perro Tranquilo Tranquilo, niño Allá voy ¿Has usito de peluche? ¿Algo así? Sí No Tranquilo, gnomo Gnomo de jardín Ahí donde está se me perdió Entre medio de la oscuridad Aquí está ¡Qué tierno! No te preocupes Yo te vengaré Soy una mujer en una misión Yo un niño y un gnomo Vamos Vamos Que el gnomo se quede Que no me siga Y eso Prefiero que el gnomo esté a salvo Es mi prioridad ¡No! Es el erizo ¿Qué pasa, ratas? ¿Son ratas o no? Parecieron ser ratas ¡Un gnomo! Abran pasos ratas Esto es personal Soy una mujer Manejando un niño en una misión Nuestra hermana puede esperar Por supuesto Nuestro amigo es gnomo Ni un segundo más Del que deben esperar ¿Qué es eso? Ahí anda el maldito No tan rápido Maldito Aguantense gnomo Aguantense gnomo Aguantense gnomo Aguantense gnomo Allá voy Esto va a ser como Búsqueda implacable No voy a descansar Hasta ver un gnomo libre Allá voy Ahí hay una trampa Sí, ya caí Había olvidado esta parte Sí, estamos arriba de un animal Lo sé Creo que no recordaba estas partes desagradables del juego No, los gnomo ¿Por qué me hacen esto? Cuando me encariño con un personaje Siempre le hacen daño No puedo ser feliz Como lo que le pasó a Ethan Ahí está, maldito de vera El rey de la puderición Qué jefe más desagradable tiene este juego No 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 me encontró Cálmate, estúpido Cálmate, imbécil ¡Ah! Que te calmes Cálmate Ah, el mismo va a destruir su Ya Deja a mi niño en paz Deja a nuestro niño en paz Con él nadie se mete En nuestro niño bajo nuestra protección De una persona, una mujer Emocionalmente inestable Así que nada le va a pasar Me lo prometo a mí misma Ah, bueno, por lo menos ya no estamos bañados a sangre Por supuesto Y nuestros gnomos Y nuestros gnomos Más que Lilimor La verdad Nuestros gnomos Ahí están Ahí hay gnomos Esperen gnomos Allá voy No tengan miedo No tengan miedo No tengan miedo Solo necesito un pequeño impulso Y vamos a estar bien Allá voy Porque Ole Nuestro niño Resuelve Vamos que se puede Gente Estas son trampas de oso ¿Cierto? O algo así ¡Ay! Ya valió un gnomo Vayan con cuidado Literalmente Me esmeré Por salvarlo Voy a llegar con un gnomo No, no Hay Tres Hay seis gnomos Hay seis gnomos ¿Ya? Seis de ocho No está mal No está mal Por el contrario Ya Vayan a su casa Y prometan No hacer nada Lo voy a destruir Lo voy a destruir Lo voy a destruir Como que me llamo Rocío Lo voy a destruir A ese maldito Bramble Episodio número uno Esta Es la guerra Acuérdense de mí Esta es la guerra Esto no se va a quedar así Los dejo Espero que hayan disfrutado El juego nuevamente Si les gustó Pueden dejar su like Un comentario Y nos estamos viendo En el siguiente video Con más gameplays Con más juegos Y con más frustración Y mucha ira de mi parte Eso sería Buen fin de semana Para todos Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!